Bueno, pues tenemos algunos estados de agregación intermedios, o variantes estos mismos. ¿Ya habría algún producto por ahí? Todavía no, espérame. Todavía no, espérame. Todavía es hora de salir al almuerzo, no sé si te acuerdas. Si su compañero tiene hambre, entonces está teniendo gratina. Ah, no, ya entendí, ya, 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 ya. Sí, yo también ya pasamos para mediodía también, quizás. La chiquita se come a la garganta. Llevamos que algo intermedio entre el líquido y el gas, y algo que se encuentra aquí, sería el vapor. Entre líquido y el gas, el vapor, no es exactamente gas, no es exactamente líquido, aunque se parece mucho más al gas que al líquido. A su vez, hay algunos estados de agregación intermedios entre líquido y sólido. Ahora sí, qué bueno que lo recordaste. Cosas como la gelatina. Vamos, para mostrarles, para lanzar, ¿no? Para mostrarla así. Bien. Vamos a observarla. ¿Tiene la forma de recipiente? Pues casi. Casi. Depende de qué tan agregada esté. Podemos hacerlo de dos maneras. Que sea un poco más parecido al líquido, un poco más parecido al sólido. Cambiando, conjuntándola, pegando sus componentes. Podemos hacerlo de manera práctica, por ejemplo, agregándole más o menos agua al componente biológico con el cual hacemos la gelatina. Que comercialmente se llama gelatina. Es biológicamente, bioquímicamente una proteína. Entonces, si a esa proteína le ponemos agua, dependiendo de la proporción de cantidad de proteína y agua, va a estar más agregado, en una forma más cabecida al sólido. O si tiene mucha más agua proporcionalmente que proteína, va a parecerse más al líquido. Si hay gente a la que le gusta comer la gelatina muy, le dicen, aguadita, más parecida al líquido, que hay gente a la que le gusta más sólida. O casi sólida. Y de eso va a depender que tome la forma del recipiente. En general, a este tipo de sustancias, como la gelatina, es un ejemplo. Hay muchos otros. Les llamamos geles. Yo recuerdo que también, vendiendo de a qué se pareciera más, y a sólido o a líquido, llamaban geles o soles. Es un tanto a mi tramo eso. En general, hablamos cuando la materia se encuentra agregada en estados intermedios, desde el líquido y el sólido, hablamos de otro, o los físicos hablan de otro estado de agregación o forma de materia, que es el estado poloidal. Son poloides las sustancias que se encuentran en ese momento. El estado poloidal, por cierto, debido a esa consistencia, debido a esa forma de agregación y a cómo se comportan, es de especial interés cuando queremos saber realmente cómo son los seres vivos. Los seres vivos, ¿cómo son? ¿Sólidos? ¿Líquidos? ¿Gaseosos? ¿Salud? ¿Y tú se está diciendo así? Sí, sí son gaseosos. Bueno, en algunos casos, algunos son muy gaseosos. Sí, las fragatas portuguesas, esos organismos marinos que frotan sobre la superficie del mar, una gran proporción de su cuerpo podríamos que se encuentran o está conformado por gases. ¿Bien? Ya sé que además pensaban en la estatulencia, ¿qué es lo que se pasa? Bueno, por cierto, he estado leyendo, he estado leyendo también algunos puestos sobre divulgación de la ciencia, y hay de divulgación a divulgación, hay una divulgación de un periodismo bastante malo, que se va por la nota amarillista, o sea, impresionante, alarmista, la nota chusca. Como está un ejemplo de nota tontamente tratada, la chusca, respecto a un importante hallazgo paleontológico, decía que los dinosaurios extinguieron por sus latulencias. Creo que el que tenía gases en el cráneo era el periodista. ¿Bien? Bueno, entonces, puede haber en diferentes organismos, diferente proporción de materia en diferentes estados de agregación. Eso de qué dependerá del ambiente en el cual deberá sobrevivir. ¿Bien? y de hecho encontraremos combinaciones de materia biológica en cada uno de estos estados dependiendo del mucho que explota, decimos, o del cual vive un organismo. Mencionamos cuando hablamos de la natación, mencionamos en los casos en cuanto a peces de los conricios y los oteripios. La principal diferencia es cómo se encuentra biotípicamente y por lo tanto agregado la materia que forma el esqueleto de conricios y los oteripios. En los conricios el esqueleto, así le llaman los teólogos, el esqueleto está formado principalmente por cartílago. ¿El cartílago qué es? ¿Cómo es? Es lo mismo que forma nuestra nariz o las orejas o los extremos de los huesos largos. Tenemos cartílago en la cabeza del fémur, es donde se encuentran las articulaciones en los huesos largos, el cartílago. Y en los oteripios el esqueleto principalmente ya no está, aunque contiene cartílago la proporción es mucho menos y mucho menor, ya formalmente lo que tiene es tejido óseo, que es como un cartílago calcificado. El cancio, el mismo cancio que forma el gis, es el que le da la propiedad más sólida al hueso cartílago. Pues a veces el estado de arreglación de una materia biológica dependerá de su composición fundamental o elemental, diríamos. Y esto además ha cambiado conforme ha evolucionado la vida al menos en el planeta tierra, que es donde sabemos que hay vida. Donde hemos visto que ha aparecido vida a la que llamamos inteligente, aunque a veces parece que no lo es. Y hay algunas variables, cantidades físicas que nos ayudan a definir esto. Una de ellas no es una regla absoluta, es por ejemplo la relación de esa cantidad derivada de la longitud que es la longitud al cubo. ¿Cómo lo llamamos? ve de volumen, ya no ve de velocidad, ve de volumen. Por cierto, el volumen es una cantidad de una cantidad de volumen. No ve de velocidad, la cantidad está al lado, el volumen. La relación materia volumen es la que nos da la densidad, es una forma en la cual podemos tener idea de cuál está la regla de esa situación. Normalmente los sólidos, normalmente los sólidos son más densos que los dígidos pero cuidado, cuidado le dijeron a los del Titanic y ya vieron lo que pasó. ¿Por qué se hundió el Titanic? Bueno, hubo múltiples factores, pero el que desencadenó el hundimiento ¿cuál fue? Alguien ya sí tenía un problema de diseño desde el principio. Eso ya sería un diagnóstico profundo y preciso a partir de un análisis forénsico del hundimiento. No, me refiero al evento que llevó al hundimiento del Titanic. Cuando, por cierto, bueno, dicen que hubiera sido mejor que hubiera eso, chocado de frente con el glacial. O sea, el glacial iba cuando el iceberg en el glacial, con el iceberg, en el cual provenía el glacial. No, parece que fue un abrazo. Ahí colían hizo un olido aquí en el. ¿Cómo sale? Como parábola. Hizo esto. Y es la carota. Es que ahorita el lobo. ¿Qué pasa? ¿Ok? Fue el lobo titánico. Titánico. Lobo. Bien. Esto le produjo una apertura en el casco que se supone que era sólido. Ya le dan varias placas de acero unidas una tras otra con remaches. Eso fue lo que llegó a que son antes. ¿Pero por qué? ¿Por qué se encontró el Titanic con el iceberg? El agua sólida es más densa que el agua líquida. No. Por eso el hielo flota sobre el agua líquida. El agua sólida curiosamente flota sobre el agua líquida. Entonces no siempre las reglas de que los sólidos son más densos que los líquidos porque los gases es cierto. Mucho cuidado con las excepciones. Eso lo hubieran dicho al inofestitán. No tuvieron cuidado con las excepciones. Además de que había fallas del diseño de origen. Por ejemplo no llevaba suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros porque decían no es que es inundible no se va a hundir es imposible que se hundan. Decía Richard Feynman que lo que importa cuando uno propone una explicación a la naturaleza o al universo es hacer el experimento y si el experimento demuestra que tu propuesta estaba equivocada pues está equivocada estaba mal tu suposición. Suponían que el Titanic era inundible ¿qué demostró el experimento? Pues que está a 5.000 metros bajo el nivel del mundo partiendo en dos. tristemente y tráficamente. Sí, la densidad nos da información del estado de agregación pero no necesariamente. Por eso el hielo de agua o el agua solida flota sobre el agua líquida. Aunque normalmente el agua esto le sucede al agua por su estructura a nivel más pequeño a nivel molecular líquido. y las fuerzas que llevan a cabo esas interacciones entre esos componentes moleculares. El agua de hecho es una sección la mayoría de la materia que conocemos. Si sigue esa regla los óleos son más densos que los títulos y los títulos son más densos. Gracias. Traigo aquí este dispositivo. ¿Lo conocen? ¿Cómo se llama? Es un encendedor. Este sí no tiene nombre, no se tiene marca. Se llama precaución. No extender nada más de 50 grados centígrados a los rayos del sol ni a profesores de física en clase de física biológica. ¿Qué tiene adentro? ¡Muy bien! Perfecto. Trimestre tras trimestre curso tras curso incluso en la de fisioquímica donde revisamos esto con otro enfoque les preguntaba ¿Qué es esto? ¿Qué tiene? ¡Gas! Sí. Tiene aquí arribita gas. Pero lo que nos interesa cuando lo queremos usar para lo que lo hicieron es esta otra cosa que se mueve y que fluye que es un líquido. ¿Cómo se llama este líquido? ¿Cuál? No. Butan es un poco más grande. Tiene un arcano, un hidrocarburo, un compuesto de carbono a hidrógeno. Por eso es un hidrocarburo decimos en química de estructura lineal. El más pequeño de los hidrocarburos es el metano, un átomo de carbono y cuatro de hidrógeno. De éste se pueden derivar o formar otros hidrocarburos más grandes porque tienen más carbonos en sus estructuras. El siguiente sería aquel que tiene dos carbonos. Se llamaría etano. Etano. Entonces, son uno, metano, dos, etano, tres, propano, cuatro, etano, cinco, pentano, exano, ectano, octano, nomano, pulano, mexano y peregano. Ah, no son arcanos. Ok. Pero aquí el butano se encuentra en estado de agregación líquida. A ver, lo voy a sacar. ¿Por qué no? ¿Sí sale? ¿Sí está saliendo? A ver. ¿Sí sale? Pero ¿por qué no hace shh? Así, psss. No, psss. Así, psss. ¿Por qué hace psss? Psss, 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 ¿por qué hace ese ruido? Psss. Sí, se está moviendo, está fluyendo pero no como líquido está fluyendo como gas o sea sus componentes ya no están aquí juntos moviéndose más de hecho que en el sólido de hecho en el agua líquida los componentes del agua se mueven más que en el agua sólida en el agua sólida están como en la madera ya cuando son líquidos como en el acerrín este de aquí de la copa pues ya se mueven más es como está aquí el butano en este encendedor cuando le abro la tapita para que salga el butano se parece más bien al acerrín que voló al gas como que cada uno de sus componentes trata de irse este entonces cuando el butano sí se convierte en gas aquí adentro está como líquido entonces otra propiedad que vemos en la materia es que además de que se puede encontrar agregando pero está formada por algunas partículas componentes la materia que pueden estar muy juntas o muy separadas a esos componentes a esos componentes agregados podemos llamar moléculas de hecho lo que significa cositas minúsculo pequeñas son cositas pequeñas muy pequeñas eso sería en sentido simple una molécula hay que ver su acepción química pero física es cosita ya saben como decirle a su novia antes con training hay molécula creo que los van a contar mejor díganle mi amor mi osito mi tesoro no necesitan molécula porque si no es diólogo no va a encender ok entonces correcto lo que estamos viendo es que el estado de agregación depende de el estado de la materia si es oro y el líquido o sea depende de cómo se agreguen los componentes o moléculas moléculas de agua moléculas de lignina moléculas de butano moléculas de aire ¿qué diferencia hay entre así nada más este globito es un globo y este globo ¿cuál es la diferencia? entre estos tres globo se vino uno volando ¿qué diferencia hay? la cantidad de aire en este le soplé nada un poco en este un poco más y en este ya más le puse más moléculas de aire dentro de las moléculas de aire van moléculas de grifo de carbono moléculas de agua ¿hay alguna otra forma en la que puedas saber más allá del tamaño? qué bueno que cerraste los ojos cierra los ojos levanta tu mamita bájala a tu paleta ¿eso cuál es? es chiquito ¿qué bueno que cerraste los ojos de la tierra ¿qué bueno que cerraste los ojos